Estamos en un área gris. Definitivamente se trata de un evento completamente distinto, o sea, no tiene ningún precedente. Muy distinto a años anteriores, incluso en los que Trump ya se ha manifestado a públicos de miembros del ejército. Sin embargo, para este año nos damos cuenta que, pues, digamos, el espectáculo es mucho más grandioso y además va a haber una intervención personal del presidente de Estados Unidos en el Lincoln Memorial, donde se va a dirigir a los ciudadanos americanos. Es algo que no tiene precedentes. Entonces, realmente el contenido político de ese discurso va a depender completamente de a qué tema se va a dirigir durante su discurso. Si bien empieza a mencionar a sus enemigos políticos, quizás a los candidatos demócratas, o se refiere a los medios de comunicación, como suele hacer, pues claro que el discurso va a tomar, obviamente, digamos, un tinte campaña electoral. Sin embargo, se predice que no va a ser de ese tono, sino que más bien va a mantener un discurso más patriótico y reservado. Todos estos desfiles, la salida de tanques a la calle, tienen un costo, obviamente. ¿De dónde han salido esos recursos? Claro, claro que sí. De hecho, el tema de los costos ha sido uno de los más controversiales de estos días. Precisamente hay mucha, mucha discreción sobre cuánto está costando todo este despliegue de tanques, de aviones. Y realmente, digamos, esos costos vienen, pues, en últimas del bolsillo del ciudadano americano, pero claro que los costos los están asumiendo, digamos, cada una de las ramas de las fuerzas aéreas y militares. No se ha podido saber con exactitud cuál han sido los costos, pero un evento similar el año pasado se canceló porque promediaba alrededor de los 90 millones de dólares. Donald Trump, sin embargo, dice que va a ser mínimo el costo. Claro, él dice que están, digamos, cortando los costos. Digamos que el ejército y la Fuerza Aérea están intentando justificar estos costos a través de entrenamientos, diciendo que estos tiempos de vuelo van a ser incluidos en los entrenamientos, digamos, usuales de ellos. ¿Y cuáles han sido, si es que los ha habido, algunos precedentes en la historia de Estados Unidos en cuanto a este tipo de desfile militar para el 4 de julio? Para el 4 de julio, muy pocos. De hecho, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo que no estamos viendo algo similar. De hecho, en décadas no se ha visto un desfile militar de ningún tipo. Realmente es más hacia el comienzo de la década de los 90, después de la guerra que vuelve durante la administración de George Bush, padre, que se realiza un desfile militar. Pero este tipo de eventos son realmente muy, muy inusuales en Estados Unidos. Los ciudadanos americanos no encuentran mucha gracia a este tipo de, digamos, inversión en hacer un desfile similar a los que se encuentran o los que se ven en China, Corea del Norte, Rusia, de, digamos, demostrar superioridad militar.